bien, muy buenas tardes, hoy es miércoles tres de marzo, exactamente las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, gracias por estar en esta transmisión en vivo, en este resumen informativo, correspondiente a la jornada vespertina nocturna, y esta mañana hubo rueda de prensa con el gobierno del estado de Jalisco, en donde nos dieron a conocer los lineamientos para semanas santa por la presencia del covid diecinueve, es así que les voy a leer parte del comunicado, ya que es interesante, muchos de ustedes amigos, forman parte de toda esta industria de la iniciativa privada, del sector hotelero, del sector restaurantero, del comercial, de la iniciativa privada, que está ansiosa de saber de estos lineamientos que nos iba a anunciar Enrique Alfaro, para estos días, hoy por la mañana se dio a conocer, listo los lineamientos en Jalisco para semana santa por la presencia del covid, y lo que les puedo decir es que no habrá botón y habrá apertura bajo los protocolos de salud por la presencia del covid diecinueve, voy a leer parte de este comunicado, y al final daré respuesta a los comentarios que me están haciendo llegar en este momento, llaman a la población a no bajar la guardia y evitar un aumento en los contagios por covid diecinueve tras el periodo vacacional que ya está en puerta, semana santa y de pascua, se reforzarán filtros, carreteros, en aeropuertos y centrales de autobuses, los restaurantes, antros, bares, y centros nocturnos que se localicen en destinos de playa, pueblos mágicos, y ribera de chapala cerrarán a las veintitrés horas, lo cual me parece una buena medida, porque no van a cerrar, van a permanecer abiertos hasta determinada hora, repito, restaurantes, antros, bares, y centros nocturnos que se localicen en destinos de playa, pueblos mágicos, y ribera de chapala cerrarán a las veintitrés horas. A menos de un mes que se comience el periodo vacacional, y como parte del compromiso del plan Jalisco ante la pandemia, el gobierno del estado presentó los lineamientos aprobados por la mesa de salud para semana santa dos mil veintiuno, con el objetivo de evitar mayores contagios de covid diecinueve. El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, destacó el apoyo brindado por todas las autoridades religiosas, y pidió a la población tomar en cuenta las recomendaciones para hacer frente a esta enfermedad. Estamos a veinticinco días de la semana santa, y para todos nosotros es muy importante lograr mantener el control de esta enfermedad, y cumplir al mismo tiempo todas las medidas de prevención. Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general estratégica de desarrollo social, enfatizó la importancia de mantener las medidas y los protocolos ante la presencia del virus en la entidad. Requerimos no bajar la guardia con el máximo cuidado ante este periodo vacacional y de celebraciones religiosas. Estamos pidiendo a la ciudadanía que evite los lugares concurridos. Haremos todo lo que nos corresponde en los municipios al gobierno estatal. Sin embargo, necesitamos de la ayuda y la cooperación de todos. El correcto uso del cubrebocas, respetar los protocolos, no permanecer largos periodos en el mismo lugar, es decir, menos de cuarenta minutos. El secretario de Salud, Fernando Petersen, detalló que respecto al panorama epidemiológico de COVID-19, Jalisco ha presentado un descenso importante en las últimas tres semanas de los casos confirmados por día, llegando a tener un máximo de setecientos noventa y ocho casos hace dos semanas para tener ayer trescientos ochenta y nueve. De setecientos noventa y ocho a trescientos ochenta y nueve. La transmisión va a la baja. La positividad hoy es la más baja que ha habido durante toda la pandemia con el dieciséis punto cincuenta y un por ciento en radar Jalisco, es decir, que dieciséis de cada cien pruebas salen positivas. Señala también que las personas mayores son las más afectadas y hasta el momento representan el mayor porcentaje de las defunciones totales con un setenta por ciento. Al corte de hoy, la cifra general de fallecimientos es de diez mil trescientos cincuenta y siete. Más de setecientas personas siguen hospitalizadas en Jalisco. ¿Cuáles son estas acciones de salud para Semana Santa? Y es lo que a todos nos interesa para quienes vivimos aquí, para quienes somos residentes, para quienes vienen y vendrán de otras partes del país, concretamente de Tepic, de Guadalajara, de la zona serrana, de la zona urbana en Nayarit, del Bajío, de la Ciudad de México y del Estado de México principalmente. Además de los visitantes canadienses y norteamericanos. Para estas acciones de salud, Petersen puntualizó las acciones que se van a encabezar. Se estarán incrementando las pruebas que se siguen haciendo para detectar los casos positivos y asintomáticos y poder romper las cadenas de contagio. Lo segundo es que los municipios deberán asegurar las restricciones en las actividades que generan aglomeraciones, evitando dar permiso para los mismos. Se estarán reforzando los filtros, tanto carreteros como en los aeropuertos y en las centrales de autobuses. Con esto es muy posible que días previos a la Semana Santa, uno o dos días, habrá filtros en la zona de la conurbación de Puerto Vallarta Bahía, en la parte de quienes llegan por Vía Corta, Guadalajara, en la zona de Las Palmas, como ya ocurrió hace un año, y hacia el sur, en lo que es rumbo a Colima, en donde también ya ha habido filtros. La campaña que nos están dando a conocer, reitera la necesidad del uso de cubrebocas, fundamental. Seguramente los restaurantes van a abrir y la gente se va a aglomerar. No podemos detener, no se va a cerrar la economía, pero es importante que sigamos usando el cubrebocas y respetando la sana distancia. Ha habido un impacto muy positivo por el uso del cubrebocas. De igual forma, se está llamando al fomento de actividades en casa y evitar las aglomeraciones. Las acciones en la economía, el coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico, Alejandro Guzmán, señaló que el objetivo es evitar las aglomeraciones. Para ello, escuchemos y vamos a difundir, si pueden ustedes, esta transmisión y o la información que ya se tiene publicada en Noticias PB y Noticias PB Nayarit. En Semana Santa, las playas van a abrir a las cinco de la mañana y van a cerrar a las diecisiete horas. De cinco de la mañana a cinco de la tarde. Los hoteles mantendrán un aforo del sesenta y seis por ciento, ya aumentó, lo tenían en treinta, sube a sesenta y seis, y van a reforzar la aplicación de protocolos y medidas preventivas. Restaurantes, antros, bares y centros nocturnos que se localicen en destinos de playa, pueblos mágicos y Ribera de la Chapala, van a cerrar a las once de la noche. Las celebraciones religiosas están suspendidas y no se permitirán procesiones, romerías, ni representaciones vivientes. Para el caso específico de la visita de los siete templos en Guadalajara, habrá un operativo conjunto. Protección civil contará con doscientos ochenta y siete oficiales que estarán ubicados en los principales accesos carreteros. Esto es la parte medular de los lineamientos en Jalisco para Semana Santa. Lo principal es que no se cierran actividades, por el contrario, se amplía el rango de atención y en algunos casos los horarios. Lo de las playas era hasta las tres de la tarde en los últimos botones, se amplía a las diecisiete horas. Vamos a respetar. Si tenemos en casa a gente que nos va a visitar, amistades, familiares y se van a quedar en nuestro domicilio, tengan en casa su gel. Si no quieren usar el cubrebocas todo el tiempo en casa, con el gel y una sana distancia. Y si van a salir a la playa, que sea el horario indicado porque va a ser de cinco de la mañana a cinco de la tarde y los bares, antros y lugares de recreo hasta las once de la noche. Quieren ustedes leer con mayor detenimiento este comunicado, ingresen a Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com. Breves, escandalosa riña de hermanos en Bosques de El Pedrecal en donde primero discutieron las cuñadas y luego salió el esposo de una de ellas y agredió a su hermana. Esta movilización del cuerpo de bomberos, de policía y paramédicos, se registró en la colonia Bosques del Progreso luego de que se reportaba una riña en donde había personas lesionadas. Elementos de la policía llegaron al lugar en donde al confirmar que se trataba de un pleito entre los hermanos, les dieron las recomendaciones a seguir. Hay algunos comentarios, algunas preguntas. Solaris, buenas tardes, Mauricio. ¿Sabes cuándo van a vacunar a quien vaya de banderas? No tengo el dato. Nayarit no ha dicho absolutamente nada. Isa Martínez dice, eso está bien Mau, las medidas que les acabo de leer. Edwin Horacio, saludos desde el Zancudo. En el caso de Bahía de Banderas y de Nayarit me llama mucho la atención que ha habido un silencio para la aplicación de vacunas porque también es un destino turístico importante. Ángel, estaría bien que en el aeropuerto y central de autobuses se aplique y lleve a cabo el hecho de realizar pues los exámenes anti COVID para prevenir contagios así como los visitantes que llegan por carretera en los diferentes accesos a Puerto Vallarta. Rodríguez dice fue en Bosques del Progreso. Sí, aquí está, Bosques del Progreso, lo acabo de leer. Llegaron el oficial Luis Arturo Melín, quien atendió a quien dijo llamarse Ileana de veinticuatro años de edad, quien presentó un golpe en uno de sus piernas. Esto, repito, sucedió en Bosques del Progreso. Efectivamente, Bosques del Progreso. Así está redactada la nota de nuestro compañero Adrián de Los Santos. Hubo mucha actividad desde temprano. Se mató una mujer en terrible caída. Esto también lo estamos publicando. De hecho, la principal andaba con su esposo en una camioneta recogiendo chatarra por la carretera a Mismaloya. La mujer pensó que su marido se iba a detener y cayó del vehículo en movimiento. Una fatal tragedia se registró sobre la carretera a Mismaloya a la altura de la playa Palmares, en donde una mujer vecina del poblado de El Colorado sufrió una aparatosa caída de un vehículo en movimiento. Su esposo, quien manejaba la camioneta, de la cual cayó la mujer, inmediatamente la abordó en el mismo vehículo y la trasladó a la Cruz Roja, en donde le dijeron que había fallecido. Las denuncias que me hicieron llegar esta semana respecto a imágenes de una camioneta allá por inmediaciones del aeropuerto, en donde va conduciendo una persona, y atrás en una camioneta descubierta, van como ocho o nueve personas, y el peligro que esto representa, ahí está. La gente critica mucho en redes sociales que exageramos, que nada más estamos alentando el riesgo. El riesgo ahí está, y cuando se presentan estos accidentes, ya la gente se queda callada. Por eso siempre les hablo de prevención, prevenir. Y esto lo digo por las patrullas, en donde de repente atrás llevan a quince elementos, gente de servicios públicos municipales, de parques y jardines, que son trasladados de un lugar a otro, en la parte de atrás van como quince personas. No es posible, no podemos permitir eso porque va a haber accidentes. Ya falleció una persona en este sentido, y la verdad que es muy lamentable, ya les destacábamos otros hechos que se han registrado, en donde pierde la vida una persona. Esto fue a borde de una camioneta a color rojo, en donde pues prácticamente sufre esta aparatosa caída y muere. Esta información es de Adrián de los Santos, que se presentó hoy por la mañana e informa para Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com. La pérdida de la vida de esta mujer, pues afuera de la clínica de la Cruz Roja, quien había caído de una camioneta en circulación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchemos. De los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo, ahora desde la colonia López Mateos, esto es en las afueras, en las afueras de la clínica de la Cruz Roja, en donde se encuentra acordonado lo que viene siendo toda la glorieta que se encuentra frente a la clínica en mención, toda vez que hace unos momentos, pues bueno, reportaban una persona inconsciente, una persona inconsciente en las afueras de esta de esta clínica, la clínica de la Cruz Roja, situación que generó la movilización de las autoridades municipales, quienes a su llegada, pues bueno, confirman que lamentablemente la persona había fallecido. Bien, pues esta es la información que nos tiene Adrián de los Santos, también murió alias el Chiapas en el hospital regional, la persona se la llevaba en el Sancudo, en donde vivía en condición de calle, murió en el hospital, y al no tener familia, pues las autoridades tomaron nota, estas autoridades municipales y judiciales tomaron conocimiento acerca del lamentable fallecimiento de un indigente que se la llevaba en las calles del poblado en el Sancudo, y vamos a llevar la contabilidad, ¿cuánta gente indigente está muriendo sin que haya ayuda? Porque la verdad, pues las autoridades están ahorita concentradas en otro asunto, me dice Enrique Castro, Toñito Echeverría, nunca tuvo idea de cómo gobernar, mucho menos cómo organizar la vacunación, Nayarit está bien tronado por su gobernador. Hay que destacar que no es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad del gobierno federal el recibir las vacunas y distribuirlas en todo el territorio, pero por lo menos no ha habido ningún comunicado del gobierno del estado de Nayarit, ni de su propia Secretaría de Salud, mucho menos del gobierno municipal de Bahía de Banderas, en donde pues ya prácticamente el entonces alcalde Jaime Cuevas y algunos que otros regidores, me parece que tres o cuatro, pues ya hasta solicitaron este su licencia para separarse de el cargo. Policías municipales evitaron que una mujer fuera extorsionada, fue una fuerte movilización de las autoridades municipales que se registró en el estacionamiento de Macroplaza, luego de que reportaban que una mujer estaba bastante desesperada y a punto de depositar cien mil pesos a sujetos que la estaban extorsionando vía telefónica. La mujer ya se encontraba haciendo fila en la sucursal de Bancomer para depositar una cantidad nada más, pues de lo que le estaban pidiendo, sin embargo, llegaron los elementos de la policía y afortunadamente evitaron que se presentara este lamentable hecho en donde nos hablan por teléfono, nos gritan y nos asustamos, no mantenemos la calma. Saludo, mi buen Mau, ¿qué tal tu día? Francisco Domínguez, excelente, excelente jornada la que he tenido, sobre todo semanitas bastante buenas, bastante productivas, atropellan a un motociclista en el crucero de las juntas, también se registró un encontronazo muy fuerte en avenida fluvial, en Valle Dorado también hubo otro fuerte choque en el accidente entre dos vehículos, hubo daños materiales sin personas lesionadas, de esto nos informa José Luis Preciado allá en Bahía de Banderas. Muy buenos días, seguimos transmitiendo desde hoy, ahora desde Valle Dorado, en Bahía de Banderas, Nayarit, estamos sobre la calle Valle de Temajac y Valle Tupac, aquí en este lugar se registró un choque, un choque entre dos vehículos, dos vehículos compactos, un vehículo Chevy, y un vehículo Mars, los cuales pues presentan presentan daños daños materiales, afortunadamente. Daños materiales y de consideración, de verdad que lamentable esta serie de accidentes que se presentan, saludo con mucho gusto y con mucho respeto a Joel García Álvarez, a quien tenemos en línea, y ahorita nos está adelantando Adrián de los Santos, que está yendo camino a la agencia municipal del Cantón, porque hace unos minutos se habla de que al parecer hay un ejecutado, no tenemos más información, pero seguramente en el transcurso de la noche vamos a tener la publicación, y mañana en el resumen matutino le tendré la historia ya más completa, escrita y publicada, respecto a esto que nos está adelantando ya a las diecinueve horas con dos minutos Adrián de los Santos, de que está yendo a el Cantón, y efectivamente, efectivamente, ya tenemos las imágenes, ya tenemos las fotografías, en donde más se van a enterar de lo que acontece en Puerto Vallarta, Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com, un medio de comunicación en redes sociales bastante ágil. Esto ocurrió hace unos minutos, Adrián de los Santos ya tiene las imágenes, solamente les voy a presentar una de un presunto ejecutado allá en el Cantón, estoy cuidando la fotografía porque sería muy poco profesional, ético de mi parte, presentar imágenes grotescas, tengo varias, son bastante fuertes, pero esta, el cuerpo ya está cubierto con un, dice, bueno, es una manta, una cobija, una sabana, no alcanzo a distinguir, en color azul, en donde está el cuerpo, uno, dos, tres, cuatro, señales de casquillo, y debajo de una camioneta roja se encuentra el cuerpo, ya sin vida, de esta persona, en un ratito más vamos a tener ya la historia, esta es la primera fotografía que nos están haciendo llegar, en el Cantón, una persona ejecutada, así que hay que tener ya premura de lo que vamos a escuchar y a leer en algunas horas, esta es otra fotografía, en el Cantón, ya tenemos imágenes, aquí el cuerpo no está cubierto y a lo lejos el domicilio, ya tenemos el adelanto, así somos en Noticias PB, así somos en Noticias PB, dice que una persona del sexo masculino fue ejecutado a balazos hace unos instantes en el poblado del Cantón, el hombre quedó muerto afuera de su domicilio y las autoridades ahora investigan los hechos y buscan a los responsables, aquí está, listo, ya tenemos el avance, también tenemos más información adicional, está llegando más texto, en cuanto tenga forma, esto lo vamos a bueno, José Luis Preciado en Bahía de Banderas también nos está mandando un adelanto, nada más que no hay texto, está el audio, no lo voy a poner porque luego de repente nos enviamos mensajes de indicaciones y eso bueno, queda en el grupo de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit, México registra 963 víctimas de atrocidades en 2021, tortura, fosas y calcinamiento, lo más común, terrible, avanza la rehabilitación del colector Centro Norte, informa CEAPAL, también tenemos aquí feminicidios en Jalisco, encontraron dos cadáveres de mujeres con signos de violencia, también ni su contagio de COVID-19, ni su escapada a la playa mermaron la popularidad de López-Gatell, así lo ubicó Consulta Mitofsky, yo sí quiero reconocer públicamente el papel de Hugo López-Gatell, quien ha estado desde el primer momento dando la información a nivel nacional y a nivel mundial de lo que ocurre en México, criticado, sí, sale diario en las ruedas de prensa vespertinas nocturnas, incluso sábado y domingo, hablando, informando sobre los avances, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, cometió errores, sí, son señalamientos, pero me parece que es uno de los grandes funcionarios que se deben de rescatar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de Hugo López-Gatell, por estar atendiendo mensajes de ustedes, aquí amablemente, amigos, amigas cibernautas, de estar leyendo y estar al pendiente de la información y de la transmisión, alcancé a leer algo de Sheffield, ah, miren nada más, esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me gusta, yo procuro, bueno, antes estaba viendo las mañaneras por el trabajo, por la chamba, y ahorita lo escucho nada más, pero estoy al pendiente, y otro de los funcionarios que se la aventaba sabrosa contra los gasolineros en el país, que esta gasolinera es la que, hola Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes, esta gasolinera es la que vende el litro del combustible más caro, se ubica en Talpa de Allende, y la más barata se ubica en Celaya, Guanajuato, y presión, ¿y qué les pasa a estos empresarios? Apolo, ¿te puedes callar, por favor? Mi mascota, ¿cómo ven? Me está interrumpiendo, pero, ah, ok, muy bien, lo que pasa es que me informa que efectivamente hay información de última hora con Ricardo Sheffield, él estaba haciendo el mero mero de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, y ya renunció, renunció a la Profeco, pero ¿saben por qué renunció? Y esto es lo que no me gusta, en cada gobierno, en cada sexenio, es lo mismo, gente que funciona, la hacen renunciar, porque le hablan y le dicen, Sheffield, ¿sabes qué? Dice el jefe que renuncies, dejas de ser el de la Profeco, porque vas a ser candidato a la alcaldía de León, en Guanajuato, y ya se va Ricardo Sheffield, se va como candidato para buscar la alcaldía de León, y ya deja la Profeco, venía haciendo un buen trabajo también. La Cámara de Diputados rechaza hacer público el expediente contra García Cabeza de Vaca, tras petición de AMLO sobre revelarlo. Pues era importante también que dieran a conocer esta información. Diputados aprobaron reforma para aumentar salario mínimo por encima de la inflación. Esta es una buena noticia, nada más que se haga efectiva, esto lo vemos escuchando desde el mes de octubre del año pasado. Las vacunas chinas arrasan en gran parte del mundo y habrá que ver cuántas naciones la van a aceptar. Dice Mesa, me está escribiendo, dice, creo que en casi todos los países se han linchado social y políticamente a los secretarios de salud ver a Fauci en Estados Unidos. Efectivamente, nadie, nadie, ni los que provocaron la difusión del COVID en el mundo desde China, iban a saber de las repercusiones, pues menos los médicos, menos el ciudadano, menos los gobiernos, menos los secretarios de salud de cada país. Nadie iba a saber cómo se desarrollaba esta pandemia. Así como el pobre Apolo que fue silenciado hace unos momentos, no escuchamos su opinión, pero no puede llegar y me tiene que avisar antes. ¿Estás de acuerdo? Estamos cotorreando. Yadé Villaseñor, saludos Mau, bonita tarde. Son las 19 horas con 10 minutos, me asomo a mi ventana y veo que todavía hay luz, aunque está nubladito. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Verdaderamente me da mucho gusto compartir opiniones. Ojalá y después de esta transmisión, Jordi, un huesito para Apolo. No come huesitos. Pura, este, puro alimento en lata recomendada por expertos y su dotación de croquetas especiales. También de repente le damos probadita de lo que sea. Un bonito, bonita mascota. Pues les deseo un excelente miércoles. Nos vamos a trabajar sobre esta situación. Me parece que hay cambios en la unirse. Estoy en contacto con... Ah, ya me contestaron. Los tres ya me contestaron. Hay tres personajes. Sí, está fresco, dice José Manuel, está fresquecito. En la mañana que salimos a correr, a eso de las siete de la mañana, muy rico, ¿eh? Muy, muy rico. Hay tres... Ya vienen las elecciones y hay cambios. Y en el caso de Puerto Vallarta, pues es evidente la lucha que tiene Enrique Alfaro por tener el control en las dependencias estatales y la gente que venía empujando a Luis Munguía desde aquellos espacios que eran de él. Dice Alfaro, ah, sí, ¿te fuiste a Moreno? Morenito, ¿te vas a Morena? Pues entonces vamos cortándole cartucho a los empleados que estaban contigo. Publiqué una nota ayer o antier... Nada más que como no es una denuncia con nombre y apellido y quieren que uno lo diga para que uno después se meta en problemas, tuve que hacerla muy suavecita, pero esto ocurre cada tres años. Nos están informando que empleados municipales del gobierno en Puerto Vallarta están siendo presionados, sobre todo aquellos que estaban comulgando con Luis Munguía, pero como Luis Munguía se fue a Morena, pues ya me los están amenazando, sobre todo en el área de reglamentos, en donde el documento que publiqué, pues no viene ni firmado, ni mucho menos, por eso pues también hice la nota suavecita. Dice Sandoval, está frío hasta ahora en la moto, se siente mucho más el frío y más por la brisa. Maneja con mucha precaución, por favor, porque no todos, pero la gran mayoría de los motociclistas están manejando sin las medidas de precaución. Bien, entonces hay cambios, en este caso en la unirse, va a haber cambios, y hay tres personajes propuestos, entre ellos el ingeniero José Murillo, está también Adolfo Solorio, el Grinch, que él está coordinando lo que es la parte de bienestar social con representación de Jalisco en Puerto Vallarta, y Misael López, él fue director de seguridad pública, después removido. Estos tres personajes están en una terna para poder dirigir lo que es la unirse. Dice Francisco Domínguez, que nos iba a venir mucho calor, pues yo aquí estoy sudando, miren, aquí hasta brilla mi frente, pero es por la luz para la iluminación, si no tuviera estaría yo negrito, cucurumbé, mijo. Entonces, estos tres personajes están digamos que contendiendo para dirigir la unirse. Misael me contesta, buenas tardes amigo, aún no tengo espacio, en cuanto me asignen, con gusto te ha visto. Esto quiere decir que está fuera de la administración, y no tiene acomodo. Dice Adolfo Solorio que en una semana aproximadamente más se saben de los cambios, que los tres están en la misma tesitura. Y Murillo no me escribe, pero me manda un audio, no lo puedo transmitir ahorita al aire como tal, porque lo puedo comprometer, y cometería yo también una situación poco ética. Entonces, lo voy a escuchar, ya que terminemos la transmisión, que por cierto, ya me despido, son las 19 horas con 14 minutos. Yo les quiero hacer algunas invitaciones muy bien especial. Los invito con todo respeto a que hagamos mucho ejercicio. Nos levantemos temprano, o lo hagamos en la tarde, o en la noche cuando terminemos nuestras labores. Y no me vengan con que no hay tiempo, porque siempre hay tiempo para todo. También los invito a que nos alimentemos sanamente, no comamos mucha grasa, y también los invito a que nos sigamos cuidando, porque no quiere decir que en semáforo naranja ya estamos salvados, estamos del otro lado, vamos por buen camino, vamos a abonarle, y los invito a que trabajemos todos desde ahorita, para que tengamos una semana santa, y de Pascua, y en a todo dar. Disfrutemos del poco clima fresco que permanece, porque en agosto ni siquiera en el refrigerador nos van a abrir la puerta. Dice Ángel, Ángel, Mau, para las próximas elecciones, lánzate para candidato a la presidencia de Puerto Vallarta. ¿Tú crees? ¿Tú crees que la haría? A ver, ¿Tú crees que Mau la haría como presidente municipal de Puerto Vallarta? Déjame ver, déjame consultarlo con mi almohada, no es mala idea, no es mala idea. ¿Se imaginan? Un ayuntamiento bien roquero, bien locochón, bien abierto, y con mucha libertad, con mucho criterio. Me late, me late la idea. Imagínate al Mau de presidente municipal, ¿sabes qué ordenaría? Primero, han entrado al salón de ayuntamiento, en donde nos presentan a los alcaldes que ha tenido este destino turístico de playa. Han visto la fotografía de Ramón Guerrero, de Javier Bravo, de Salvador González, de Pedro Luis Higuera. Yo mandaría a quitar esos cuadros de esos presidentes y enmarcaría, por ejemplo, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, a John Lennon, a Freddie Mercury, y dejaría a los que sí han hecho algo por Puerto Vallarta. Francisco Domínguez, vamos Mau, vamos, dale. Me estoy animando, dice Mesa, a prohibir el reggaetón, la primera propuesta. Ahí vamos. Me late que sí me voy a lanzar, ¿eh? Síganme dando ideas y en una de esas sí. Y en todos los ayuntamientos, los papeles oficiales llevan una leyenda membretada por el puerto que queremos, yo no voy a robar, yo sí soy el cambio, bla, 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 bla. Yo pondría, por ejemplo, este, yo pondría del logotipo en mis escritos oficiales si fuera presidente de Puerto Vallarta. Dice José Manuel Sandoval, hazlo, mi estimado, si te avientas, te apoyamos. Pues me están convenciendo, ¿eh? Me latería. Yo pondría esta imagen en mi documentación oficial. Es una chica que brilló en el noventa y cinco hasta el noventa y ocho. Una de las guitarristas metaleras más rápidas en la historia. Se llama The Great Cats. Ella interpreta música de Beethoven, de Vivaldi, de Chopin, de Brahms, música clásica, pero a ritmo, como lo dice el disco, dice Digital Beethoven on Cyber Space. Este disco trae cinco canciones, nada más cinco canciones. ¿Saben cuál es la duración total de este CD? Diez minutitos. Rapidez. Prohibido mascar chicle en vía pública, como lo hizo Clint Eastwood. Me parece muy buena protesta, propuesta. Santi, pero es muy sucia la política, es el primer requisito y usted no es así. Sí. Efectivamente, yo no soy sucio. A veces la gente con buenas propuestas, con buenas ideas, con muchas ganas, se descompone al llegar a la política, porque los que te rodean empiezan a a la corrupción y a buscar dinero. Y la gente buena no se dedica a la política. Y si quiere ser bueno, paz. Estamos a pocos días, hoy es tres, jueves, cuatro, viernes, cinco, sábado, seis. El sábado seis de marzo es un aniversario más, no sé cuántos, no tengo ahorita el dato, pero el seis de marzo, el próximo sábado, se conmemora un aniversario más de aquel famoso discurso que dio Luis Donaldo Colosio, entonces es candidato del PRI a la presidencia de la república, allá en la explanada del monumento a la revolución, cuando se separa del PRI y se separa de Carlos Salinas de Gortari. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. El sábado. Lo que vayamos a hacer el sábado, detengámonos un ratito para pensar en esas palabras y por qué asesinaron a Luis Donaldo Colosio. No fue Mario Aburto. O sea, sí, él físicamente llega y le mete un plomazo en Tijuana. Yo viví en Ensenada a una hora de Tijuana y acabo yo de terminar un noticiero allá a las cinco de la tarde y prendí la televisión para descansar y toma la cachetón. Muere asesinado en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio. Y ahí nos cayó el 20 a muchos. Es decir, Mario Aburto lo mata físicamente, pero realmente quien lo mató fue el sistema, el grupo político de élite, militar, el que estaba ahí metido con Luis Donaldo Colosio, los que lo hacen candidato y luego lo mandan matar. Y esos mismos actores hoy están activos en la política tras bambalinas, preparando a los candidatos, como a Enrique Peña Nieto, y hoy están empujando mucho al matrimonio Felipe y Margarita, aunque no son panistas, pero forman parte de ese círculo. Diego Fernández de Ceballos, entre otros. Pero bueno, la política. Gracias por el favor de su atención. Mañana, 7, 7.30 de la mañana, aquí en Noticias PB, noticias PB Nayarit.com. Mi fanpage es Mauricio Lira. Cuídense mucho y ya, mandemos a la pandemia a freír espárragos. Ya, necesitamos salir. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.